El Sindicato de Trabajadores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago El Sindicato de Trabajadores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago El Sindicato de Trabajadores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Con corazón, pues yo supongo que la visita de hoy tiene un matiz más celebrativo, ¿no? Bueno, te voy a decir algo, no es que tenemos tanto, honestamente no tenemos tanto que celebrar Sí, aunque fue un evento y había que hacerlo porque a veces las cosas no dependen de uno Y ustedes lo saben, pero ese era un convenio colectivo que realmente había que celebrarlo por la misma situación Nosotros estamos en un proceso ya de que los convenios colectivos se negocian cada dos años Y ya nos corresponde porque los convenios se renuevan Y quiero decirle algo que también tenemos que dirigirnos y este espacio para nosotros es sumamente importante Que lo dirijamos hacia los trabajadores también de corazón, los viejos y los nuevos Bueno, en el convenio nuevo una de las cosas que yo pienso se lograron varias cosas positivas Pero otras también nos afectan como tal Entonces por eso ¿Como cuáles? Nosotros tenemos una cláusula que es la cláusula 15 Que fue firmada por primera vez en el 2001 Donde establecía que si un trabajador tiene Tenía en ese momento 57 años de edad y 25 años de Laborando Laborando en la institución no se podía desvincular o no se podía desahuciar Aunque incurrieran faltas graves No, 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 eso no es todo lo contrario Si siempre y cuando no violentara las normativas que establecen las leyes laborales Lo que establece el código y las normas disciplinarias Eso tenemos que estar Claro que imagínese Entonces imagina que un individuo haga cualquier acto reñido con la ley Y esa persona por estar protegida por esas cláusulas no pudiera ser desvinculada Eso sería algo inaceptable podemos decir Pero era para proteger a ese trabajador Ustedes saben que vivimos en el medio que nosotros O en el país que nosotros vivimos Los empleos Y cada vez más eso se va agudizando más No son tan abundantes Un empleo como La estabilidad laboral podemos decir Es algo que nos afecta bastante Y con este pacto se perdió eso Parte de eso No que se perdió definitivamente Porque ahora ese convenio Ahora, ahora en la actualidad Van a ser 55 años de edad Y 23 años de servicio Pues se ganó Entonces Pero hay un sector Hay un sector que tenemos que decirlo Porque tenemos que ser honestos y abiertos Hay un sector que se siente afectado Y ese sector lo que le ha Bueno, hasta en los medios de comunicación Anda pregonando Que nosotros nos vendimos Pero es un convenio No está mejor Dominguez, pero es mejor Es un convenio colectivo Lo que hemos negociado Y los convenios no se le pueden imponer Y ustedes lo saben No le pueden imponer Son negociaciones Y fueron acuerdos que se hicieron Con la contraparte Con la Corazán Entonces hay gente que ya tú sabes Tienen una situación Pero hay que entenderlo Pero también hay que entender Al sindicato Que era negociando Que estábamos Que no era imponiéndonos Tampoco No era Yo siempre digo Y escúseme Que este es un término Que yo lo uso internamente Digo Los convenios colectivos No son un atraco Son negociaciones Con la institución Pero eso es un beneficio Dominguez Entonces, claro ¿Y por qué? ¿Dónde está lo malo eso? No, no, porque hay gente Que van a ser afectados Porque ya no van a quedar Protegidos por la cláusula Entonces ahí es donde ha venido El vendaval De Dominguez Que no se está entendiendo ¿Por qué no van a quedar protegidos Por la cláusula? Porque Por lo que usted acaba de decir Sí Lo que parece es que ahora La cláusula lo va a proteger Más temprano No, no, no Porque antes era Oye Nosotros habíamos bajado Escúseme Ah Otra parte Nosotros habíamos bajado En un proceso A 15 y 45 Ah Eso es lo que no se había dicho Y es retroactivo Claro Porque los convenios Se renuevan Ustedes saben Que los convenios Son como un contrato Que tú lo vas renovando Cada dos años Entonces Esa ha sido Una de las situaciones Pero que el sindicato Ha actuado De la mejor buena fe Y siempre Y siempre lo ha hecho así Y lo vas a hacer Pero entonces Lo que le estaba diciendo La otra actitud Había venido Por esa parte Pero ahora El mínimo va a ser Eran 18 mil pesos Y a partir de Febrero del año que viene Van a ser 20 mil pesos El salario mínimo En Corazán Además también En las vacaciones Se lograron En los En los beneficios En las cláusulas También sociales Se lograron Algunos beneficios También Que son Estaba lo de las vacaciones Un aporte por vacaciones Si un aporte económico Por vacaciones Eso estaba Si eso estaba Lo que hizo fue que se aumentó Se aumentó Un poquito más Ya Que va ahí en beneficio De los trabajadores Se puede entonces hablar De conquistas Podemos decir que si Con excepción De esa cláusula Que ha sido Que no ha Mermado un poco La protección Pero después Si hemos tenido Ciertas conquistas Que son Beneficiosas Para los trabajadores Para los Convenios de Citra Corazán Exactamente De Citra Corazán De Citra Corazán Sí es firmado Bueno Es que ahora mismo En Corazán No hay otro Convenio Que no sea el de Citra Corazán Con la institución Solamente hay un solo convenio Pero eso aplicará A todos los empleados Solo los afiliados A Citra Corazán Bueno a todos Y todas las empleadas De Corazán A todos A todos Y todas Creo que también En materia de De matrimonios Sí Y de embarazadas Nacimiento También Por muerte Lograron Conquistas Esas Pero ustedes Entonces tienen que estar felices Con el departamento De compensaciones Y beneficios De la empresa Pero nosotros Estamos diciendo Lo que se ha venido Generando Y que Se ha hecho Por parte Interesada Naturalmente Sí Claro Sí Entonces Pero que el sindicato Realmente Negocia Convenios Colectivos No negocia Realmente Porque No es la voluntad Simplemente En las negociaciones Colectivas A veces se pierde Y se gana O sea que hay que ceder Y hay que también Tú tienes que Es un rejuego Que se da En las negociaciones Colectivas ¿Sectores internos José Son los que han estado Criticando estos Sí Gente que Tienen Sí Pero que también Son gente Que han sido beneficiados Por el sindicato También Grandemente Hay que decirlo Que ha hecho su trabajo En su momento Y que Han beneficiado Pero como en el momento La situación No le ha sido tan favorable Ahora nosotros somos malos Pero cuando Han sido también Beneficiados En todos los aspectos Desde Desde su permanencia En la institución Hasta los beneficios Económicos Que han tenido Que también Lo que pasa Es que Yo no sé si Bueno Lo voy a decir La ingratitud Del ser humano Muchas veces Tremenda Uno tiene que vivir Con todo eso Lamentablemente Pero si Estamos Hemos avanzado Y Seguiremos Trabajando A favor de los trabajadores Quienes participaron ¿Quiénes participaron? ¿Sindicato? ¿Dirección o el consejo? Y el consejo El consejo No El ministerio De trabajo También El ministerio De trabajo Fue porque Estuvimos En una mediación Con el ministerio Que hizo un gran trabajo También junto con Con todo el equipo Que estuvo Trabajando ¿Esto con efecto inmediato? A partir de febrero Del año que viene A partir de febrero Del próximo año ¿Incluye Aumento salarial Generalizado? En cierto modo Si Si En cierto modo Si porque Si En gran Porque la La gran Los Hasta 120 mil pesos Va Ya va a aplicar Vamos a brindarle café A usted Ya está Xiomara con nosotros Por aquí Con el café Santo Domingo Lo mejor de los nuestros En estas tres presentaciones Gracias El sordí Perla Roja Gran Sierra Café Santo Domingo Desde Rancho Arriba Hasta la Cordillera Centra Gracias Xiomara Entonces Esto de los salarios No solamente Eh Toca A salarios mínimos También Hay Hay otros Los cuales son beneficiados Claro Como hemos dicho Por nacimiento Matrimonio Muerte Eh Vacaciones Eh También También Licencia médica Que hay que incluirla Igual para todos Porque normalmente Cuando se trata De instituciones Eh Como esta Los que llegan A veces Son los que llevan La mejor parte Eh Eso es indudable Pero En 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 Esa parte Que hemos mencionado Esa parte va Eh Ha sido Nos incluye Vamos a decir a todos Porque somos parte De todo De ello Si Habrá un aumento Para todo El que gane De 120 mil Hacia abajo Si Y de cuanto Ese aumento Ese aumento No es tan Vamos a decir Tan grandioso Pero Eh Porque realmente Ha sido el más bajo De lo que Hemos negociado Que yo tenga Conocimiento Eh Pues la La institución Alega una situación También Económica Y la hemos entendido En cierto modo También porque hay que ser Honesto Corazán Alega Que sus Ingresos Eh No son Eh No tiene Una Una situación Muy Muy orgada En estos momentos Pero se ha hecho Unas negociaciones Que Eh Que le va a llegar A todo el mundo Algo Ese aumento Será programático Por año Por año O no Es un aumento Único De un 3% Un 3% En el 24 Y En el 23% Y otro en el 24% Exactamente Ok Bueno pero es que un acuerdo Es un Un ganar ganar En el que todas las partes Tienen que ceder un poco Y Y ustedes han ganado A nivel de salario A nivel de De compensaciones Y beneficios Como hemos dicho aquí Y han tenido que ceder Un poco En el tema del tiempo Y la edad ¿Verdad? Y de eso es que lo están acusando De que el sindicato Algunos sectores dicen Que el sindicato Vendió Se puso de acuerdo Se confabuló Con la institución Para vender eso Tenía Bueno y te voy a decir una cosa Y el ministerio de trabajo El testigo De todo lo que pasó ahí Con el ministerio Ahí tenemos incluso El acta Donde El ministerio recoge Todos los pormenores Lo más mínimo De lo que pasó ahí Con la Fue con La Vamos a decir La participación Del ministerio de trabajo Que se hicieron Estas negociaciones Entonces Quiere decir que Ahí se puede decir Que hubo Como lo he oído siempre De lo que yo tengo conocimiento Y también Lo que no ha caracterizado Siempre La transparencia Y la honestidad Lo que estamos diciendo Esto lo dijimos Para Como una manera De decir las cosas Para que De lo que alguna gente Andan Que se entienda Que no es así Que no Esa no es La La mística De citra Pero son voces Domínguez Son voces O son Estamentos Nosotros decimos Una cosa Así que nos lo digan Formalmente Para nosotros Llevarlo a los tribunales Y que Esas personas Tengan que responder Por Son No son personas Representantes De entidades No No Son voces Que andan ahí Pero nosotros Queremos Tener las pruebas Reales Que Que nos digan Mira yo soy Yo directamente Lo Lo acuso A ustedes De que ustedes Han hecho esto Para nosotros Llevarlo a los tribunales Y tengan que responder Y demostrarlo Porque a nosotros Nos interesa eso Porque eso Con eso hay que acabar En este país Que cuando Una institución Como nosotros Manejamos Todo este proceso Con transparencia Con responsabilidad Con honestidad Ni se quiera Dañar Porque a cierta persona Le convenga O Por su Porque Quiera sacar De cierto beneficio En su momento Quiera dañar La reputación De De una institución Como nosotros Es que este es un convenio Que no se ha hecho En aposento José No, no, no Se hizo abiertamente Abiertamente Con la participación De varias instituciones Sí Ustedes son afiliados A una central También Sí A la CENUS Que ha tenido Ha jugado un papel Muy preponderante Y con mucha Seriedad También Como el ministerio De trabajo Como pienso Que también En cierto modo Lo ha hecho Corazán También Y lo hemos hecho Nosotros Sí Esas son voces Siempre hay gente Domínguez Que va a salir Con eso Siempre hay gente Que nunca Van a estar de acuerdo Con nada De lo que se llegue Yo creo que eso Hay que dejarlo ¿Verdad? Claro Dar lo que corre Y no ponerle Porque ya ustedes Han dicho Son acuerdos A los que se han llegado A través de mediación Nosotros vimos El ministro de trabajo Ahí Sí En la firma De ese pacto O sea que Fue algo que se logró Con el consenso De instituciones Y de mucho peso Vimos al director De la institución Ustedes Yo creo que hasta La gobernadora Y de alguna manera José Este es un reconocimiento A Citra Corazán Claro Como entidad Sí Ustedes que en una oportunidad No se sentían cómodos Sí Es un reconocimiento A Citra Corazán Que pudo Y tuvo La capacidad Y tuvo también La inteligencia La sabiduría De poder Buscarle una solución A este problema Porque Estaba bien Bien difícil Realmente Por eso decíamos Que le agradecemos A todas las instituciones Que estuvieran envueltas Estuvieron envueltas En esta situación Que gracias a Dios Podemos llegar A una situación Vamos a decir De que se le buscó Una salida A esto Y firmamos Este convenio colectivo Con este logro Ahí ya termina Citra Corazán O tienen ustedes Otros temas En los cuales Estén trabajando Bueno Que Citra Corazán No descansa Tendremos que seguir Trabajando Por el bien De nuestras clases De la Pendiente Siempre también De Como hemos dicho De que La institución Somos parte De una institución Tan importante Como Corazán Que brinda Agua potable A la población Y vivimos pendientes De que Ese servicio Le llegue Con caridad A la población Como debe ser Y estamos siempre Pendientes De que Este servicio Sea siempre Público De calidad Como debe ser Que quien lo administre Sea el Estado Estamos siempre Y estaremos pendientes De ese Elemento Tan importante Para la población Porque sin agua No hay vida Y sin Ese es uno De los elementos Más importantes Para que una sociedad Se sienta a gusto Que tenga los servicios De agua potable Como esta Tan importante Y que le llegue Y que le llegue Con regularidad Con calidad Y con permanencia Entonces ese es uno De los elementos Que citra Corazán También está siempre Pendiente de eso Nada más No es Vivir enfocado En las reivindicaciones Que son algo Sumamente importante Para nosotros Porque Si no se mejora La calidad de vida Del trabajador Que es un elemento Sumamente importante Y vital Tampoco podemos Tener una sociedad Satisfecha Entonces Porque nosotros Todos los trabajadores De Corazán Sin importar En que Estamento Al servicio De los trabajadores Estén Tenemos que estar Pendientes de eso Este convenio Colectivo Nosotros no lo firmamos Simplemente Para los trabajadores Que están afiliados A citra Corazán Lo hicimos pensando En todos los trabajadores ¿Y qué porcentaje De los trabajadores Ustedes representan? Porque se percibe Ya hay Es evidente Que hay una división Entre El espíritu colectivo De los trabajadores Y no es tanto En dos sindicatos Y no es tanto Una división No es tanto Una división ¿Cómo usted la percibe? Eso es otra cosa No es una división Citra Corazán ¿Cómo usted la define Don Minguez? Bueno Es una división Bueno Esto es una situación Ustedes saben que Corazán Tiene un gran componente Político Ustedes lo saben Históricamente Es una institución Del Estado El gobierno Que llega Nombra a sus directores Los directores Nombran Su Su personal Afines Y todo esto Es lo que ha venido Pasando Entonces Se Se ha venido Produciendo Todo esto Pero Citra Corazán No ve esto Como Los Las afiliaciones Los trabajadores No lo ve Que son como Un Comité de base De ningún Partido político Lo ve Como trabajadores Que laboran En esta institución Y tiene que Responder Y velar Por su bienestar Sin importar Su afiliación Política Su Condiciones Religiosas De ninguna naturaleza Que sean Trabajadores De la institución Y eso no debilita A Citra Corazán La existencia De otros sindicatos Y según ellos Han expresado Ellos tienen Un gran número De miembros En su nómina De miembros Es que es natural Que eso esté pasando En cierto modo Porque recuérdense Que en Corazán Han habido Demasiadas cancelaciones Y Han habido Muchas cancelaciones Entonces Eso nos ha afectado A nosotros Y han Entonces Los nuevos ingresados Han Ido O una parte Porque también Parte de esos nuevos Afiliados De esa nueva De esas personas Que han llegado a Corazán También forman parte De Citra Corazán Otros se han ido Para La otra agrupación Han salido gente De Citra Corazán A formar De Citra Corazán Muy poco Muy poco De los que han llegado Hay Hay una gran Una gran cantidad De personas Que se han afiliado Con nosotros Domínguez Pero ellos Ellos han alegado Que La razón Del surgimiento De ese otro sindicato Obedece A que ellos Agotaron Todo lo establecido En los reglamentos En la normativa Para ser aceptado En el sindicato Y que se le ha bloqueado Precisamente Por lo que usted Acaba de decir Porque se les percibe Como miembros Del partido De gobierno Y que habiendo Agotado Los tiempos Que se establecen Las normativas De solicitud Se le hizo Caso omiso A su solicitud Y que por eso Ellos se vieron En la obligación De buscar un organismo Que los amparara Es que eso no es cierto Eso es lo que se ha dicho Sí, eso es lo que ellos Alegan Pero eso no sé ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Y es muy simple Porque en Citra Corazán Hay gente De todos los partidos Hay delegados Incluso Del partido Que ganó ahora Delegados Del sindicato Entonces si fuera así Esa gente no estuviera Y son de ese partido Y responden a ese partido Y son delegados Entonces quiere decir Que ese es un alegato Muy débil Muy simple Si fuera así Además históricamente Históricamente Citra Corazán Tiene gente De todos los partidos De todos De todos Sin excepción De todo lo que existen En este país Citra Corazán Nunca Se ha excluido A una persona Su filiación política Y si usted va Y hace una encuesta Que el partido Bueno la gente Se cuida de eso Pero no te va a decir Ahora Yo era de tal Y ahora incluso Gente Como ya le decía Que son Delegados Miembros De todo Entonces Eso es un Un alegato Muy Que no tiene fundamento Perdón Frank Miren como yo Lo sostiene Lo voy a decir aquí Entre nosotros Aquí Ahí donde usted Está sentado Han venido ellos También a presentar Su postura Y han dicho Que la directiva Actual De Citra Corazán Por temor A que Una cantidad Sensible De miembros Vote En contra De las directrices Que tiene La directiva Actual Le han bloqueado A ellos Para no darle Ingreso Y por lo tanto No admitir Sus voces Sus opiniones Y sus propuestas De cambio En Citra Corazán No es cierto Tú sabes Por qué también Por qué Eso es otra cosa Que se cae Porque El código De trabajo Si usted ve El artículo 328 Que establece Y el artículo 6 Dicen Por ejemplo Que el personal De seguridad No pueden formar Parte de los sindicatos Si o no Eso es lo que dice Lo que establece Entonces La mayoría De que nosotros Llegó una vez De afiliaciones Todito Eran de ese De ese sector Todos Entonces Son tantos Si, si, si Eran cien Eran bastantes Entonces Tú no me puedes alegar Que a ti No te recibieron gente Que la ley Te lo prohíbe Entonces no Eso no es verdad Entonces Y por lo otro Que te estaba diciendo Anteriormente Que históricamente Citra Corazán Ha tenido Ha tenido Afiliado De todos Los partidos políticos Citra Corazán Nosotros nunca Lo hemos visto Ni lo vamos a ver Como un comité De base De un partido político Lo vemos Como una organización De trabajadores Y eso Y eso Es así Y va a seguir Siendo así Porque Citra Corazán Vas a permanecer En el tiempo Sea con dos Tres Cuatro Cinco La cantidad De afiliados Que creen En este sindicato Van a seguir Miren como están Esos Dirigentes ahí Y a nosotros Vea Vea Todos los que están ahí Nunca se les ha preguntado Ustedes son De tal partido Los delegados Que nosotros tenemos En el sindicato No se les ha preguntado Nunca Ustedes son De tal partido A los miembros Del sindicato No se les ha preguntado Nunca Ustedes son Hay gente Como le he dicho Históricamente De todos los partidos Políticos Incluso Le hacía referencia Que La cláusula 15 Que se Firmó Por primera vez Y que ahora mismo Ha traído Cierto disgusto Podemos decir Fue en el 2001 Que se firmó En el En el En el gobierno De Hipólito Mejía Domínguez Que era Que era Rafael Domínguez El director De Corazán Era don Emilio Gil Que en paz Descanse El secretario General De De Cita Corazón De Cita Corazán Un cuadro Importante Del PRD En ese momento Su esposa Está allá En Corazán Trabajando Es delegada Y donde está Allá en Cita Corazán Y la hemos Respetado Y le hemos Dado cabida Pero nada más No ella Han habido Innumerable cantidad De personas Que han llegado Lo que si ha pasado Es que lo han obligado A retirarse De Cita Corazán Nosotros tenemos Allá Innumerable cantidad De De afiliaciones De personas Que después Que estaban En Cita Corazán Lo obligaron Mira Si tú no te sales De Cita Corazán Tú vas a ser Cancelado Porque eso es un enemigo Si, si, si Nosotros no lo vemos así Nosotros no vemos a esa gente Como enemigo Nos vemos como seres humanos Como personas Que hay que Tratar de mejorar De su calidad de vida Y se acercan a nosotros Y hablan con nosotros Muchos de ellos Otros viven Con una situación De Sublevación Pero eso son La minoría La mayoría De esas personas Son seres humanos Que se manejan Y nosotros también Lo tratamos Como tal Tenemos que ir Publicidad José Uno piensa Que después De este pacto De este convenio De estos acuerdos Las cosas marchan En mejor armonía Tanto el sindicato Como la dirección De Corazán Esto garantiza De que Los miembros De Cita Corazán Estén durmiendo Tranquilos Hay cierta situación En algún Como te decía En un segmento De los que son afectados Que yo creo Que no hay motivo Tampoco Que hay mucha gente Que se está apresurando Pienso yo Que hay un apresuramiento También Porque No simple Cuando usted Hay un viejo Abajo que dice Yo quisiera Que fuera chino Que dice Usted nunca se puede Tratar de cruzar El puente Antes de llegar al río Los que están aquí Se ven bien relajados Vámonos a publicidad Ya regresamos José Domínguez Antiguo está con nosotros Es el secretario general De Citra Corazán El sindicato de Corazán Así se conoce Volvemos Gracias por ver el video Gracias. 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 Bueno, el asunto del agua, usted sabe que es un interés no solamente de sectores de este país, sino extranjeros, porque es un gran negocio. Recuérdese que ya el agua, según todo lo que se viene dando, ya se viene produciendo lo que era el petróleo antes, ahora es el agua. Ya el agua se viene comprando a futuro. Ya digo, los grandes países. Se quería privatizar el agua. Sí, los grandes países que tienen gran poder económico, las transnacionales, ya en función de eso que están trabajando, comprar la grande reserva de agua para el futuro, porque el agua incluso se va, como se está agotando, es un recurso que antes se pensaba, como que era infinito. No, no es infinito, es finito, porque gran parte de la reserva de agua en el mundo, la mayoría están contaminadas, o la mayoría se están agotando también. Usted ve que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Por ejemplo, aquí mismo, en este país no hay que irse lejos para ver que ya los grandes ríos, los ríos que también sus caudales se están achicando sensiblemente, también se están agotando y esa es una preocupación. La población, la población tiene cada vez menos agua, menos agua. Entonces, la población crece cada vez más. Y si no tenemos agua, ¿cómo? O sea, que ese va a ser uno de los grandes problemas de la humanidad y de la población nuestra, porque según un estudio que estuve viendo en tiempo pasado, estuve viendo sobre el asunto del cambio climático, una de las regiones climático, una de las regiones del mundo más vulnerables al cambio climático somos nosotros en este país. Pero, para no irnos lejos, para no salir de aquí, para quedarnos en este país, entonces, si el agua no la privatizan, si el agua cae en manos del sector privado, y en todos los países de Sudamérica, y América Central, además, en América completa. ¿Qué es privatizar, José? ¿Es terrible mío? Bueno, eso es simple. Eso es entregárselo a los particulares. ¿A que lo administren ellos? Sí, que lo administren los particulares. O sea, que no sea el Estado. Y ustedes saben que cuando las cosas se privatizan, los precios de esos productos o de esos servicios se van a duplicar, se van a incrementar por mucho la tarifa de esos servicios. Bueno, la tarifa eléctrica aquí, ustedes saben, no hay que contarles la situación como se ha incrementado. Pero el agua, que yo digo que es un elemento todavía mucho más, que es vital, es mucho más importante. Bueno, en la sociedad moderna, sin electricidad no se puede vivir. Pero el agua es la vida misma. Usted puede vivir tres días, hasta tres días, qué sé yo, hasta la vida entera, sin electricidad. Pero sin agua, no. Entonces, el asunto del agua es un asunto vital para la humanidad y para la sociedad nuestra. Y todos los días disminuye más. Por ejemplo, si usted se da cuenta, eso lo podemos dejar a los sociólogos, el estudio de esa situación. Antes usted iba a cualquier casa y le dije, mire, usted va caminando, regáleme un vaso de agua. Pero ya usted no se atreve a pedir un vaso de agua. Usted tiene que comprar una botella de agua. Ya nadie le regala una botella de agua. Usted tiene que comprar el agua porque es un elemento vital que se ha encarecido y se ha ido encareciendo siempre. Y el asunto que nosotros veníamos haciendo, Citra Corazán, tuvimos que disminuirlo en cierto momento porque entramos en una situación de las negociaciones del convenio colectivo, sino la misma situación a veces del sindicato, de la presión que hemos venido sufriendo. Tuvimos como que aplazar un poco esa situación. Pero esa es una parte que es Citra Corazán. Y no solamente Citra Corazán, todos los sectores de la sociedad viva de la República Dominicana tenemos que estar pendientes de mantener pendiente y activo de que ese sector, que es agua potable, no sea privatizado. Domínguez, las privatizaciones de las empresas de un Estado se hacen con mirar a la eficiencia, lograr mayor eficiencia en la administración y distribución del recurso. O sea, ¿usted cree que el Estado está en la condición, tiene las condiciones de mejorar la eficacia en la distribución de este recurso? Porque si a Santiago le dicen, vamos a privatizar el agua, pero todos los sectores en Santiago van a contar con servicio de agua permanente. Yo creo que la gente no lo pensaría mucho para apoyar un proyecto así. Te voy a decir algo, léete a Nonchomsky. ¿A quién? A Nonchomsky. A Chomsky. Sí, a Chomsky. Sí, conocemos a Chomsky. Sí, tú lees a Chomsky. ¿Qué te dice Chomsky? Cuando se quiere privatizar un servicio, lo primero que se hace es que se daña la calidad. Se provoca que la gente entienda que el servicio público no funciona. Eso es lo primero. Para que la gente diga, porque yo te voy a decir una cosa, el primero que tiene, el primero que tiene que buscar la eficiencia y la calidad es el Estado. Y yo te voy a poner un ejemplo claro de lo que es el Estado. En el 2008, por ahí, 9, hubo una situación económica a nivel mundial, el diploma aquella. Ustedes se recuerdan. ¿Y quiénes fueron los que fueron? ¿Quiénes fue que salió a darle apoyo a las instituciones privadas? Fueron los Estados. Quiere decir que el Estado es el que verdaderamente funciona. Ustedes se recuerdan de eso. Que a nivel, se le inyectaban recursos a las diferentes instituciones financieras, económicas, para que... ¿Dónde la crisis del 2008? Sí, del 2008. Entonces quiere decir que yo creo, cada vez creo más en el Estado. La eficiencia del Estado. Si el Estado quiere, no hay un estamento que funcione mejor que el Estado. Y además, ¿qué pasa con el Estado? El Estado no busca ganancias. El Estado busca dar servicio. Que tú tengas ese servicio garantizado. El sector privado que busca lucro, ganancias. Por ejemplo, a mí, en el asunto que yo he visto de los anteproyectos de ley, yo lo veo, que yo he visto, yo lo he visto hasta ridículo. Me ha llamado mucho la atención. ¿Usted sabe por qué? Porque te dicen, no, porque, oye, y esos anteproyectos, anteproyectos de ley de agua, son elaborados por senadores y diputados. Y parece vergonzoso que ellos te salen diciendo, no, porque si en un capítulo que tienen de la privatización, si el sector privado, si el agua se privatiza, la cuota va a ser más barata, va a ser, la tarifa va a ser más baja. ¿Usted sabe que ellos responden a sectores poderosos? Ah, bueno. Sencillamente es así, eso lo conocemos. Entonces, por eso yo digo que son altas ridículos. ¿Por qué motivo yo digo esta situación? Porque no puede tu venimiento. Si tú me estás diciendo que tú eres un funcionario público, entonces tú no tienes capacidad para estar ahí. Si tú estás ahí, si tú estás ahí como diputado, como senador, ¿qué es lo que tú tienes que promover? Es que el Estado sea eficiente, que el Estado responda a la necesidad de la población, que satisfaga y que le llegue ese servicio a buen precio. Porque no es verdad que si, por ejemplo, que un servicio, por ejemplo, de agua, está en manos del sector privado, y eso está demostrado en el continente entero. Donde quiera que el agua sea privatizado, ha venido incluso, tú sabes lo que ha pasado en la mayoría de los países del mundo, que se ha tenido que volver a recuperar, sí, a recuperar, a retomar el servicio del agua en manos públicas. Porque el sector privado, lo único que se ha enfocado en sacar ganancias. Cuando sacó todas sus ganancias, le entrega como un corrupto viejo. Ese servicio, otra vez, ¿a quién? Al Estado. Mire, otra vez, ya yo saqué lo mío, saqué todo lo que yo necesitaba, y se lo deposito de nuevo al Estado. El Estado entonces tiene que volver a invertir, a retomar de nuevo, aparte de todos los conflictos sociales que eso provoca. Y eso está, si tú lees el historial de lo que ha sido la privatización en el continente, en América Latina, desde México, es más, desde California, hasta la Tierra del Fuego, tú tienes que ver que eso es una calamidad lo que ha pasado, una barbaridad. Lo que pasó, el primer país donde se privatizó el servicio de agua en Chile, que, oye, que el asunto, hasta el saneamiento fue privatizado. Y ustedes saben dónde iban a parar todos los desechos residuales, cloacales, de Chile, al Océano Pacífico. Oiga que, oiga que en vez de, ustedes pueden ver qué avance se tuvo ahí, al centro del Océano Pacífico, iban a desembocar los desechos de la, los desechos cloacales de Chile, que fue el primer país que privatizó los servicios, tanto de agua potable como de saneamiento en el continente. Vamos a publicidad, ya regresamos con los minutos finales, conversamos con José López Lantigua, es el secretario general de Citra, Cora San. Con él conversaremos ya la última parte de este programa. Volvemos. Gracias. 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 en que se inicia la comercialización desde Francia con una conocida marca hasta llegar a Estados Unidos, pero estas empresas que poco hacen y poco se le exige, José, porque son con los desechos con los envases, son los principales contaminantes de nuestros afluentes de nuestros ríos, sin embargo usted nunca ha visto actividad por parte de esas empresas recogiendo todos estos plásticos, todos estos envases he visto organizaciones incluso, creo que fue en Noruega donde depositaron cientos de toneladas de esos plásticos de los que ellos mismos producen, se los tiraron enfrente ahí, mire eso de ustedes, encárguense porque ustedes son los que contaminan, aquí nunca se ha visto consecuencia para estos grupos, y sin embargo quieren apoderarse precisamente del manejo del agua. Precisamente eso es lo que hemos venido planteando que esos sectores precisamente los que buscan es ganancia y como todo el sistema capitalista. Y la materia prima le sale de gratis que es el agua. Sí, que es el agua. Sí, pero esa misma agua que a nosotros le sale a ellos gratis a la población todos los días se le encarece más Recuerde usted que hay una referencia que ustedes tienen conocimiento, de eso yo sé que sí, de un empresario mexicano cuando le plantearon la situación del agua él decía, bueno, el que no pueda beber agua, el que no pueda comprar agua que no la tome usted sabe de ese gran empresario el que no pueda comprar agua, que no la consuma. Eso quiere decir que le está diciendo el que no pueda comprar que se muera Pero es que en la práctica así, Domínguez, el agua que llega por el grifo aquí a nuestras casas, cuando llega no es potable, no se puede consumir el que se toma eso Y antes se consumía Claro, todos crecimos bebiendo pegándonos de la pluma ¿Cuántos de nosotros nos pegábamos de la pluma directamente? Pero esa es una realidad hoy, por lo menos donde nosotros vivimos El que no puede comprar agua que ha pasado por un proceso extra de filtración pues va a estar interno porque no es por lujo hoy día no es que yo tenga un poder adquisitivo no, hay que comprarla en la práctica es así, Domínguez fuera del romanticismo que pudiera tener que no es lo ideal que no es lo ideal y muchos de esos países usted simplemente abre el grifo pone el vaso y bebe pero en la República Dominicana eso no es un adagio eso es una realidad el que no puede comprar el agua no la toma Pero él lo dice desde otra perspectiva recuerda Ah, ok Esto es una cosa en mi casa yo tengo un filtro me la tomo en mi casa no se ha dejado porque cuando vino el COVID tú no encontraba el agua por ninguna parte Se puso difícil Sí, nosotros instalamos hicimos un sacrificio un gran esfuerzo y pudimos instalar un filtro Eso implica un gran esfuerzo Sí, un gran esfuerzo pero lo tenemos Entonces, ¿qué resulta? Ese señor le decía no, que esa agua no te llegara ni potable ni no potable que esa agua era le tenía que llegar a la empresa de él para él convertirla en gaseosa Recuérdate que en ese país que mencionamos comprar un litro de Coca-Cola que no estamos promoviendo es más barato que un litro de agua Entonces, ustedes saben que la única bebida saludable en el planeta Tierra al día de hoy es el agua Entonces, es que esa agua no te llegara de ninguna manera es que esa agua le llegaba a él es que cuando se canalizan esas aguas y tú te crees que estamos hablando simplemente de que es que el agua te llegue porque las aguas todas van a ser canalizadas para un solo lugar que tú la potabilices que tú la proceses y la hagas óptima para el consumo humano naturalmente eso es lo ideal o lo correcto pero es que esa agua toda la que sea de la naturaleza que sea va a ser dirigida a esa gran empresa para que ellos la procesen a su manera y la lleven porque las aguas la mayoría ya en el planeta tienen algún grado de contaminación yo estuve como tres años atrás en una en la asamblea de la OIT en Ginebra, Suiza y de camino estuvimos una parada en España el gran una de las grandes noticias de España en ese momento cuando yo estuve era que una de las principales presas de España la habían contaminado creo que hasta expresamente para sacarle beneficio porque había que gastar más en el procesamiento del agua la cuestión era que había que hacer una gran inversión para hacer que esa agua le llegara potable a la población eso hace como tres años de eso y esa es una de las realidades que uno vive entonces no es que el agua simplemente y el agua que han privatizado en Chile y la que van a para poner un ejemplo de todo lo que ha sido la cuna de la privatización del agua en América Latina no estamos hablando de que era agua potable o no potable todas las aguas los ríos Fran tenía un predio agrícola iba y compraba ese río y ese río era de y no importaba las condiciones y esa agua toda iba a ser canalizada no importa que fuera antes de en las condiciones en el estado natural esa agua iba a ser acaparada por una monopolizada por una sola persona entonces de eso que se trata el agua potable el agua porque debes pasar por un proceso ya antes no porque como ustedes bien decían o todavía en algunos lugares de este país muy remoto hay sitio que tú te puedes donde no hay asentamiento humano donde no hay asentamiento muy remotamente es así usted sube las lomas la montaña pico duarte toda esa cordillera por ahí usted puede a cierta altura en áreas que son protegidas y tomarla yo lo he hecho he tomado manantiales nosotros esperamos que no que no se privatice el agua pero el mayor riesgo de este proceso es el tema de la eficiencia es decir en la medida en que nuestras coras las instituciones que tienen que ver con el agua la hagan llegar de manera más eficaz a donde tienen que llegar porque si en Santiago está la capacidad si tenemos la capacidad de recibir el agua para que no pase un sector una barriada el agua le llegue una vez por semana mientras eso se vaya mejorando se va alejando se va alejando la posibilidad de privatizar pero yo digo una cosa escúchame yo le digo algo y le recalco en eso y hago énfasis en eso es que el Estado es que tiene que ser del garante de la calidad y de la eficiencia de ese servicio hay muchas instituciones que funcionan eso no se lo podemos dejar a lo privado es que esa debe ser una consigna el agua potable debe ser el Estado el garante y eso está consignado incluso en las cartas de las Naciones Unidas y también en una declaración de su santidad el Papa Francisco también el agua debe ser declarado un derecho humano que debe tener todos los seres humanos acceso a ello y el Estado quien es el Estado como el padre de todo como lo ve de Jorio que la oración del Papa aleje el proyecto de privatización del agua y nosotros ya estamos muy contentos de lo que se ha logrado desde Citra Corazán a favor de los trabajadores de esta institución tan importante para nosotros bueno aquí terminamos este encuentro del café de Diario 55 agradecer a José Domínguez que ha estado con nosotros es el Secretario General de Citra Corazán el Sindicato de Trabajadores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago a ustedes en nombre de Lenis Tejada Betancur a Alberto de León en la producción general el equipo que hace posible todas las mañanas el que estemos compartiendo con ustedes Diario 55 y el café después de la misa nos juntamos aquí mañana Dios delante buen día para todos y a continuar con la programación de Super TV 55 hoy y día mañana ver ya